Paolo Hurtado se burla de Magalí Medina y le dice que él la engaña. Tiene muchos errores, pero nos vamos a enfocar en esta parte. Le paso un dato. Aquí corresponde una minúscula con el muñeco de torta de su esposo que cree que Cantalino la ha parado tornando seguido. Punto sería bueno tilde que hay un yato. Bueno que su equipo de investigación lo siga a él. Tilde.